3, 2, 1, ¡vá! Viendo el día de hoy en Facebook, Twitch y Youtube, que estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Querétaro, tenemos aquí la Lusers Final de dobles del weekly número 122, tenemos de un lado a Eddie Ova y del otro lado a Pini Chosen, este, es un, les conozco como va el mundo del torneo, como ha sido el rol de estos dos equipos, pero, realmente son equipos muy fuertes, ahí podemos ver como Ed le pega sin querer a Ova, y, pues, hay una pequeña ventaja ahí por parte del equipo rojo, ya que, en este momento, Ganondorf está cuidando muy bien ese stock, ¡uy! excelente, le quitan la primera stock a Shulk, haciendo que rápidamente caiga, ahí Pinedo, o sea, no a Cloud, ya tiene rato de no ver a ese Cloud, probablemente de Smash 4, pero, pues, es un gusto ver este equipo que, de Smash 4, pues, era muy dominante, vamos a ver si logran escalar, en este momento Lusers, ¡uy! excelente Downer por parte de Ed, Ed, se lleva la primera stock de Pineda, y, y bueno... En este momento, Ova, ah, también ya perdió su primera stock, Ova, no me di cuenta, realmente, entonces, ahorita esto se encuentra un poco ira, realmente, bueno, Ed tiene una ventaja ahorita, pero, puede perder ese stock en cualquier momento, ¡uy! será, no, no fue secuestro, yo pensé que se iba a secuestrar a Ed después de ese Keki, pero, todavía no, ¡uy! pareciera ahí Ed, ahí, condicionando en el Edge, ¡uy! bien, ahí el escudo, para evitar ser castigado con el juego de Cloud, Ed, sobreviviendo muy bien esa vida, he de decirlo, Sin embargo, Chosen, no tiene nada, pues, con números peligrosos, ambas, eh, segundas stocks, que, con Harry, con Farquhared, y así queda, y, en este momento, es el Keki, eh, a pesar de que Ed tiene su segunda stock en este momento, pues, todavía le tiene un personaje bastante seguro, 60%, no es un daño muy considerable, Chosen cambia allí con Aroar, y, en ese momento, Cloud pierde su segunda vida, y, en este momento, Cloud pierde su segunda vida, y, en este momento, va a regresar, con su última stock, y, bueno, ¡uy! muy bien, ese es el Keki, Smash por parte de Ed, para quitarle esa stock a Chosen, y, ¡uy! Ed, ya no logra llegar, lamentablemente, pero, inmediatamente regresa, Ova, por otro lado, tratando de, eh, regresar al escenario, ahí, Pineda, muy bien, incluyendo la de, por, Ova a tratar de pegarle un per para poder regresar, ahí carga el Smash, pero, Ova lo lee muy bien, y se da su buen castigo con ese backer, y, en este momento, ahora, Ova es el Keki, el Edge, y, bueno, detrás tanto, Ed, Chosen, haciendo los bancos, así, fue, ¡uy! He demostrado bastante, que se está pegando, un poquito, ¡uy! le da un error de Trump, de Ed, Chosen, este, un concentraje peligroso, pero, casi, así, nada, ¡uy! excelente Smash por parte de Ed, se lleva a Pineda, pero, lamentablemente, se lleva a Ova también, en la ecuación de ese Keki Smash, y, ¡uy! ¿Chosen regresa? No, ya no regresa, después de ese counter en la orilla, y esto es 1-0, favor Ed y Ova. Vamos a ver cuál es el escenario con el que estos jugadores van a conterpiquear, ahí vemos a ambos discutiendo ahí. Ahí tenemos a Pineda cambiando rápidamente a Palitena, mientras tanto el equipo de Diova, pues, se queda prácticamente igual, no hay ningún cambio, entonces, vamos a ver si... Si el counterpique les funciona, vamos, de nueva cuenta, poco en este 1-2, un escenario bastante neutral, entonces, habría que ver si... si les funciona el counterpique en este caso, ¡uy! Muy bueno, ya por parte de Ova, para meter un poco de daño a esa Palitena, la cual responde rápidamente para hacerle daño a Ed. Ed no se queda atrás, intenta buscar ahí unos cuantos daños con esos ataques especiales y los nerfs, y, pues, Palitena ya en un porcentaje naranja, con 61% de daño en este momento, pues, está muy even para ambos equipos, llevamos 30 segundos de juego, y, pues, ya, este... Esto puede ser para cualquiera, uy, limpiadísimo ahí el Ed, ¡ay, excelente! Pues, Pineda va, ahí aprovechando, tratando de salvarlo, pero, Pineda le mete un backer a Ed, lamentablemente pierde la primera stop, su compañero del equipo rojo. Y, pues, esto pone en ventaja al equipo azul, momentáneamente, esto es un a cero a Bordhead y Ova, así vamos a ver si logra Pineda y Chosen con el cambio de personajes a Palutena, pues, a ver si les beneficia en este momento, ¿va? Uy, Palutena pierde la primera stop en este momento, entonces... Ok, jaja, perdón, eh, pues, eh, ya, el otro ataque peligroso de la segunda stop, rápidamente, ya, llevamos menos de minuto y medio de juego, y ya, tanto Ed como... Bueno, tanto Ed como Chosen tiene esos stops bastante rojos, pero, pues, Chosen tiene su primera stop en este juego Smash, no, pues, suficientes rápidamente cambios, y, pues, con Fernando Bar, trata de regresar al escenario, eh, trata de regresar por arriba, muy bien, pues, a ellos, para poder regresar, el cambio de Shein, Fernando, eso evita que ese Smash remate... Y... ... 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 Disculpen ahí, no sé qué pasó, problemas técnicos con el micrófono, pero ahora el Pineda de Chosen tiene la ventaja en este momento, dos contra uno, Eva trata de sentirlo, trata de llegar, ahí se puede llegar, pero Héctor y para la Pineda de Chosen, muy bien haciendo la función del Joby, por parte del equipo azul, forma tratando de llegar, un grupo de gana ahí para Chosen, pero Chosen va a quedar aquí, no sé qué es lo que yo ponía, en el centro de Biodescuara, empezando adelante, claro, Smash, ahí es un Joby peligroso, pero nada más fue suficiente para llevárselo, ahí va a atravesar el Droug por parte de Chosen, Boba ya es bastante peligroso, y Fink begando a buscar una orilla, otro para del escenario, el ejercicio va a tomar Pogging, un Joby, un Joby, un Joby, un Joby, un Joby, Pero ese backer muy grueso fue suficiente para llevarse esa stock. Ahora esto está empatado. Nos falta el mínimo. Dos juegos. Probablemente tres. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve ahorita la Loser's Final. Durante el transcurso de la tarde. Vamos a ver cuál será el escenario donde van a hacer counterpick estos dos jugadores. Vamos a Kalos. Kalos Pokémon League. Ahora cambio de monos. Parece que no. Ah sí, hay un cambio de personaje. Ahí Ed cambiando a Wolf. Entonces vamos a ver si eso le funciona. Si ahí afuera todo se mantiene igual. Palutonation contra ahora Wolf. Y Pete. Vamos a Kalos. Un escenario un poco más grande de lo normal respecto a las Blossoms. Y en sí el escenario que tenemos es más grande. Pero eso le puede permitir a ambos equipos moverse con mayor libertad. Entonces pueden ser un poco más campers. Pensar un poco más fríamente sus estrategias. Puede que vamos aquí un juego un poco más pasivo. Pero ese Forward Smash de Chosen. Muy bien pegándole. A pesar del escudo. Pues logra atravesar este. Y quitarle la primera stock a Ed. De manera tempranera. Ova por otro lado tratando de sobrevivir con ese 81%. Mientras tanto el equipo azul. Pues bastante seguro. Esos porcentajes naranjas. Cuando Chosen ya tiene casi 90 de daño. Pero no vaya a ser. No representa un peligro en este momento. Para el equipo azul. Y además tomando en cuenta que Chosen tiene. La Shield Monado. Que le permite sobrevivir. En situaciones. De alto daño como estas. Y bueno puede regresar rápidamente. Con John Monado. Como estamos viendo en este proceso de momento. Y por realmente. Uy. Muy buen backer por parte de Chosen. Al mismo tiempo pegando el otro backer a Ed. Uy no regresa. 59% de daño. Y ya Ed pierde sus dos. Primer asistente rápidamente. Ed tenemos a Ova tratando de regresar. Ahí muy bien con el C-Side B. Haciendole daño a Palutena. 59% de daño. En este momento tiene. Ahí muy bien Chosen. Pegándole ese Forward Smash. Después de sacarle a Shield Monado Art. Rápidamente la pierde. Cambia a Job Monado. Para tratar de pegarle algún backer. O algo por el estilo. Uy. Ahí los Nairs de Palutena. Ahí muy bien Chosen. Regresándolos al escenario. Palutena siga pegándole. Espero. Esconde bien el equipo rojo. Y de nueva cuenta. Estamos en una posición más neutral. Muy buen Down Smash por parte de Ed. Para quitarle la primera stock a Chosen. Y mira por otro lado. Campeando muy bien ese stock. 128% de daño. Ahí. Uy. Ahí Ova muy bien. Manteniendo el daño. Con los Orbitas. Con ese Down B. Bastante práctico. Uy. El 2 frame por parte de Pine. Ahí con el Down Air. Y ahí muy bien Ed. Respondiendo. Pero. Uy. Ese Open Smash. Muy tempranero. Menos de 80%. Le pega y le hace. Le quita la última stock. Obligándolo a robar la stock de su compañero. Ova se encuentra en su última vida en este momento. Ed se encuentra en la cuarta. Y lleva ocupando en este juego. Vamos a ver si le funciona. Tiene 4 stocks por delante. No es imposible. Pero es una acción un poco complicada. Pineda pierde su primer stock. Vamos a ver si lo logra el equipo rojo. Hacer el comeback. Ova muy bien ahí. Cuidando la vida. El 88%. Toma un poco. No supone tanto daño. Para poder sobrevivir lo más que se pueda. Y cuidar ahí a su compañero. Ahí falla lamentablemente el castigo. Muy buen backer por parte de Ova. Pero viene mejor aún con el farri. Castigándole ahí muy bien. Ova ya se encuentra en peligro señores. 113% de daño. Esto es peligroso para el equipo rojo. Puede que el equipo azul se diga ahorita la victoria. Porque Chosen tiene en este momento. Uy. Olvídalo. Ya perdió su segunda vida. Pero llega rápidamente una stock nuevecita. Y Ova pues tratando de sobrevivir. 125% contra dos stocks prácticamente nuevas. Tomando en cuenta que PINE está en 60%. Un porcentaje todavía bastante seguro. Ah caray. Estuvo muy raro eso. Pero. Muy bien por el equipo de PINE y Chosen. Esto es 2-1. Esto puede ser. El último juego de Ed y Ova en este momento. Ya que si bien hecho se ganan. Pues ellos pasan a la gran final. Vamos a ver. Final Destination. Vamos a ver si. Si le sirve. El counter pick. Que en este caso. Al equipo de Ed y Ova. Veo al equipo de. Al equipo rojo un poco más. Un poco más agresivo en este caso. Entonces es. Es una estrategia que vamos a ver si le funciona. En este caso vemos al equipo azul. Pues con un. Porcentaje. Pues bastante normal. Esto está bastante even. El 88% de daño que tiene PINE. Y pues realmente no se encuentra todavía en peligro. A menos que Wolfie se meta un Down Smash. Y pues si yo creo que aquí. Tanto Chosen como Ed. Son el kill power de sus respectivos equipos. Hay muy buen banker. Con esa shield monado. Y ahí de nueva cuenta. Ahí pegándole muy bien el side B. Y esa matadera de stocks. Rápidamente. Todos pierden su primera stock. Ahí. Un efecto dominó. Bastante interesante. Y vamos a de nueva cuenta. A una situación even señores. No hay ventaja para nadie en este momento. Pero en este momento PINE. Ahí pegándole muy bien los aéreos. Al equipo rojo. El cual responde. Me da también tratando de separar a ambos. Ahí muy bien. Están tratando de hacer presión al escudo. Pero no logran rompérselo. Aún así. Poco a poco como que encuentran. Esa sinergia. Los del equipo rojo. Y ya se ven. Ya no se ven tan. Dispareja la situación. Uy. Ahí le pega el backer a sus compañeros sin querer. Ed tiene 82% por ese tanque peligroso. Ay. Qué bien. Ese backthrow le salvó de ese boba smash. Que puede haber significado el fin para ese stock de Ed. Pero. Chosen de nueva cuenta. Me tiene esos backers peligrosos. Va por él. Pensé que le iba con el backer. Me intenta. Pero no logra pegarle. Lamentablemente. Ahí. Cuenta por el Chosen. De Edgeguard. Muy bien Ed. Le diéndole. Pero. Oba se lleva sin querer. Le stocka a su compañero. Con ese boba smash. El. Ay. Perdón. Error un poco fatal. Por parte de Oba. Vamos a ver si. Si no les perjudica. Oba también ya pierde su vida. Y el equipo. Azul en este momento. Tiene una ligera ventaja. Ya que Pine. Tiene 136 de esa. Segunda stock. Uy. Ahí el up smash. Muy bien de Ed. Para hacerle daño. Y de nueva cuenta. Estamos even señores. Esto puede ser para cualquiera. Todavía nada. Está captado. Vamos a ver si lo logran. Ahí el throw. Por parte de Pine. Para poner a Ed. Fuera del escenario. Fue excelente forward throw. Ahí muy bien el equipo de Ed. Y de Oba. Con esos jabs a up smash. Con 80% de daño. Uy. Peligroso ese. Esos aereos de Chosen. Muy bien ejecutados. Estos dos unos otra vez. Uy. Ese forward smash. Peligroso. Para poner en. Situación de Let's go a Chosen. Pero regresa rápidamente. Oba tiene 90. 56 de daño. Entonces. Puede hacer el comeback. Si juega bien. Pero. Ahí está el daño. Por parte del equipo azul. Unos combos. Ahí buscando el jogging. Con los proyectiles. El forward throw. El spot touch. No le da tiempo. Para poder evitar ese grab. Y ahora. Oba otra vez. Se encuentra en. Dificultades. Ahí está el throw. Pensé que iría un up smash. Pero. Lo deja muy elevado. Uy. Muy bien. Ahí. Un excelente jugado. Buscará. Ahí está. Este. Esto está empatado señores. Puede ser para cualquiera. Uy. Neutraler. Por parte de. Pineda. Y. Ahí buscando el. El back throw. Esto está bastante. Bastante cardiaque señores. Back throw. Y. Muy buen. Y. Por parte de. Oba sobreviviendo ahí. Ay. Ahí está el. Uy. Ahí muy bien. Direccionando su recovery. Ahí va. El plechazo. El snipe. Otro snipe. Va por un tercero. Ahí está. Uy. Esquiva pero. Esto está cardíaco señores. Esto puede ser para cualquiera. Ahí Héctor buscando el. Ahí buscando el. El back air. Y de nuevo cuenta. Oh. Ahí recuperándose. Muy buena opción con. Uy. Ese side B. Muy peligroso. Por parte de Pineda. Esto puede ser para cualquiera. Y. O era uno. O era el otro señores. Muy muy cardíaco este set. O era el side B. O era el back air. De Palutena. Pero. Estuvo muy muy intenso. Esa última stock. Y bueno ni hablar. Esto es una victoria para Pineda Chosen. Que en este momento pasan a la grand final. Entonces pues ya. Esto es una victoria para Pineda Chosen. Esto es una victoria para Pineda Chosen. Esto es una victoria para Pineda Chosen.